7 de la mañana con 32 minutos saludamos al doctor Rubén de Castillo, él es el jefe de epidemiología del servicio departamental de salud. En los últimos días se ha registrado ya un fallecimiento, el fallecimiento de un menor a causa del dengue. ¿Cómo van los casos del dengue al día de hoy, doctor? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Sí, esta última semana hemos captado ya aproximadamente 7 nuevos casos en el departamento de Cochabamba. La mayoría registradas en el municipio de Cochabamba y otros también en el trópico. El trópico ya estamos en investigación también en otros municipios que no habían notificado. Esta semana también se nos ha informado del fallecimiento de un niño de 4 años a consecuencia del dengue. Ha tenido los signos y síntomas característicos de esta enfermedad. Se ha hecho la investigación en el área correspondiente y todavía estamos en ese proceso para determinar si se trata de un caso autóctono o un caso importado en un municipio de Cochabamba. Doctor, ¿cuáles son los signos y síntomas del dengue? Bueno, está compuesto por un síndrome, parte de un síndrome PRI. ¿Qué significa eso? Que el paciente puede presentar fiebre, malestar general, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza intenso, que puede ir complicándose con el transcurso de los días, puede tener un sangrado por la nariz, encías y muchas veces puede complicarse, ¿no? Con deterioro del estado de conciencia. Y ya, lamentablemente, este niño ha tenido ese proceso, ¿no? Y ha llegado a un tercer nivel prácticamente ya con una falla muy orgánica y no se ha podido revertir el cuadro. Y nuestras recomendaciones a la población apenas comiencen signos y síntomas, cualquiera sea de estos, acudan a un centro de salud más cercano a su domicilio para recibir orientación médica y obviamente para hacer también el mánico clínico correspondiente. A ver, para conocimiento de la población, doctor Castillo, ¿cuál es el tratamiento que se aplica, cuándo se evidencia y cómo se confirma que es dengue además? Bueno, no hay un tratamiento específico para esta enfermedad. En realidad no hay un tratamiento con un medicamento para controlar al virus. El manejo clínico es simplemente la hidratación de forma oportuna y precoz. ¿Qué significa eso? Generalmente la deshidratación es lo que mata y complica al paciente que enferma por dengue. Entonces, al reconocer estos signos y síntomas, ya el médico sospecha de la enfermedad y puede recabar algunos medios, como por ejemplo utilizar pruebas de laboratorio para hacer un diagnóstico correspondiente y llegar al diagnóstico específico. Hay mucha gente que no hace eso, ¿no? Ante los signos y síntomas se dirigen a una farmacia y en la farmacia se compra un coctel de medicamentos y muchas veces eso complica el cuadro clínico de la enfermedad y es ahí donde ocurren las complicaciones y muertes principalmente. Bueno, doctor Castillo, muchísimas gracias. A ver, antes de finalizar la entrevista y aprovechando el contacto que tenemos con usted, ¿cuáles son las acciones que se tienen que tomar, que tenemos que tomar como ciudadanos, como pobladores, para combatir el dengue y además qué acciones va a asumir el CEDES? Bueno, nosotros estamos todavía bajo la alerta epidemiológica por dengue por el primer semestre que hemos tenido, algo inédito en Cochabamba principalmente y en Bolivia, de los más de 7.900 casos que tenemos hasta ahora, eso todavía nos pone en alerta, ¿no? En este periodo que estamos ya ingresando a un epidémico desde octubre, noviembre y diciembre hasta abril del siguiente año, recomendamos a la población, ¿no? La mejor medida de controlar la proliferación vectorial, es decir, la eliminación de este mosquito, es trabajar desde la casa, destruyendo criaderos, ¿qué significa eso? Volteando los recipientes con agua, que no se va a utilizar, buscando dentro del domicilio algunos floreros, recipientes inservibles que muchas veces acumulan agua todavía y esos son los criaderos, al igual que sumideros, canaletas que en este periodo están todavía tapadas y cuando llegue la época de lluvias se van a volver criaderos también para este insecto. Entonces, esa es la tarea y nosotros como CEDES estamos haciendo también intervención, acompañando a las áreas de salud que tenemos encercado principalmente, donde se ha producido la mayor cantidad de casos, haciendo y acompañando las tareas de destrucción de criaderos, bajo un cronograma también establecido. Perfecto, doctor Castillo, muchísimas gracias. Hemos conversado con el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba. Hemos hablado sobre los casos de dengue que se registran al departamento. ¿Quiere repetir esta entrevista? Visite a TV Digital. Continuamos.